Enamorado de una nena Enamorado de una nena Fuiste desconsolado Así yo me siento Después de que esa nena Jugó con mis sentimientos Yo le di todo mi cariño Y todo mi amor Ay nena cuando te fuiste Te llevaste mi corazón ¿Por qué, por qué? ¿Por qué tú te fuiste? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué si yo te quise? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué tú te fuiste? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué si yo te quise? Ay mi nena, nena tú eres mi anhelo Ay mi nena, nena de mi corazón Ay mi nena, porque tú eres la niña Ay mi nena, con la que sueño yo Y tú lo querías Y aquí te lo traje Ay mi nena, con la que sueño yo Ay mi nena, tú eres la nena de mi corazón Tú eres la nena que prefiero yo Que quiero tener en mi corazón Porque eres la nena, la que quiero yo Ay mi nena Y tú querías voltaje Toma, toma, toma voltaje Ay mi nena, con la que sueño yo Ay mi nena, ay Música 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 Música